Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Venga, sigue. Pero hombre, que llevo dando vueltas desde ahora. ¿Ya puedo parar? Sí. ¿Ya podemos empezar? Sí. Vale, me decís, ¿eh? Frío caliente. Frío caliente. Frío caliente. Frío caliente. Pero bueno, que me estáis liando. Pero ¿qué es esto? ¿Pero qué hacéis con los libros? ¿No estábamos jugando la gallinita ciega? Es que queríamos ganar tiempo para estudiar. Ah, que lo habéis dejado para el último minuto. ¿Estudiar para el programa? No, ya hemos estudiado más. Dejad los libros y empezamos el programa. Venga. Empezamos a jugar con nuestros dos superequipos. Tenemos aquí a los mini pelícanos. Y esperando con las garras apiladas, Odisei. Y atención, que hoy estamos jugando por un premio muy importante. Uno de estos dos equipos se va a llevar, puede llevarse, el bote de hoy es… ¡Un viaje al Caribe! ¡Qué fuerte, ¿no? Sí. Un viaje al Caribe. Solo es el viaje. Luego allí ya buscáis la vida. No, no, no. No, no, está todo, está todo. ¿Cómo estáis? Súper bien. ¿Con ganas de empezar a jugar? Sí. Vamos a jugar con puntos. La primera bomba son 20 puntos. La segunda bomba son 40. La tercera serán… 60. Muy bien, matemáticas bien. Y la cuarta serán… 80. ¡Muy bien! ¿Tenéis ganas? Muchísimas. Muchísimas.